Sus bromas pesadas, sus consolaciones en situaciones malas y la unión del momento es bueno. Pero hoy hemos llegado a un punto en nuestro camino de la vida en el que tenemos que partir. Pero nada quedó en vano, porque todo y todos los llevo en mi corazón. También agradecerle a los profesores, porque también han estado siempre con nosotros. Siempre será lo importante para todos. Y aunque en momentos de dificultad hubo más inconvenientes, aún así seguían con nosotros, dándonos que estuviera a su alcance para poder ayudar. Ellos nos han acompañado a lo largo de nuestro camino, guiándonos sobre lo que debemos hacer con nuestro futuro una vez llegara este día que con tanto esfuerzo hemos conseguido llegar. Ellos han cumplido con nosotros diariamente. Gracias a ellos no solo hemos adquirido un gran aprendizaje,